Buenas tardes chicos de Sonic Game APK, el día de hoy les traigo un emulador de Super Nintendo para poder jugar algunos juegos, estos juegos pues son clásicos muchos de ustedes ya los conocen y los que no pues bueno tendrán el gusto de jugarlos, así es que pues vamos a ver como se instala esto, primero lo que yo les voy a recomendar va a ser tener S-File Explorer para que sea más fácil encontrar los archivos yo esta vez lo voy a ejecutar desde BlueStacks, así es que pues los pasos son los mismos, si tu vas a usar BlueStacks, bueno lo descargas el archivo APK y el archivo RAR que traerá 92 juegos agregados los vas a importar desde BlueStacks, aquí en la sección de importar archivos de Windows y bueno ya saben donde localizarlos para los que van a utilizar su dispositivo móvil pues bueno van a utilizar lo que es File Explorer y vamos a ir a la carpeta de descargas para instalar la aplicación que se llama SuperG NES o SuperG NES o SuperG NES o SuperNintel SuperNintel y vamos a instalarla y bueno aquí pues vamos a siguiente, instalar esperamos a que se instale la aplicación estos son 92 juegos que bueno para mi gusto se hicieron interesantes para pasar el tiempo ya sea ya sea yendo en el transporte público, estando en casa o en cualquier lugar entonces bueno aquí para los que estamos en BlueStacks pues bueno nos va a dar la indicación de la configuración de los botones para saber como movernos dentro del juego y bueno esto muchas veces es por primera vez le vamos a dar dice quieres analizar la tarjeta SD para buscar juegos, bueno todavía no porque todavía no hemos llegado a ese paso entonces aquí le vamos a dar cancelar aquí como pueden ver en la parte superior va a estar un botoncito que dice SD este es para buscar lo que son los juegos directamente en el móvil aquí pues vamos a ir a juegos guardados, los juegos que tenemos o nuestros favoritos igual aquí en la herramienta tenemos lo que será el perfil de jugador, el tamaño de pantalla que quieras en el móvil la orientación para mi gusto jugarlo bueno te da dos modos de pantalla para jugar ya sea con el móvil acostado o hacia arriba nada más que la pantalla pues si va a ser más pequeña el control 1, control 2 o asignar los botones a tu gusto ya sea si vamos a utilizar un teclado o solamente controles táctiles que en este caso pues sería para un tablet o móvil bueno algunas tablets pues bueno se conecta el teclado y podemos configurar la entrada del teclado también podemos configurar la sensibilidad del sensor de nuestra pantalla para una mejor respuesta activar el acelerómetro en algunos casos no todos los móviles lo traen o tabletas el turbo que no lo recomiendo porque se queda pegado no viene una forma de configurarlo bien aquí la roms carpeta de roms aquí puedes guardar todas las los juegos que tú quieras igual los puedes guardar en dropbox que viene incluido y bueno efectos de video y etc. ahora vamos a regresar aquí de igual forma hay una una puedes buscar juegos en internet transferir juegos por usb contacto asistencia técnica y etc. esta versión es la pro van a decir ah pero si ya lo subiste y se puede descargar gratis pero la que descargas gratis de play store trae mucha publicidad esta es la versión pro se me pasó mencionarlo al principio del video así es que no olvídense de publicidad no trae publicidad integrada y al momento de ir a buscar en internet los va a mandar directamente a una página donde van a encontrar ya sea juegos de nintendo super nintendo nintendo 64 playstation playstation 2 porque próximamente también les voy a traer el emulador para emular PSP me parece que es la PSP entonces ahí van a poder correr estos juegos ligeros y también hay un emulador para PSP que también ahí bajan los juegos yo ya lo probé nada más que en el móvil que lo probé iba bastante lento así es que pues bueno continuamos con este tutorial ahora vamos a las ROMs que ya voy a dejar ahí un archivo RAR el cual ustedes van a descomprimir igual vamos a nuestra carpeta de descargas este es el archivo RAR que ustedes van a descomprimir y les va a arrojar esta carpeta y aquí adentro pues bueno vienen todos los juegos que son 92 juegos lo corroboro para que vean que son 92 juegos como pueden ver 92 archivos y bueno viene desde Aladdin, Batman, Batman Forever, Batman Regresa Capitán, Tsubasa Chrono, Final Fantasy, Donkey Kong esos son mis favoritos lo que es Donkey Kong es un juego muy bueno yo se los recomiendo Mario, Wario, Mario El Missing Mega Man, Mega Man uno de mis favoritos en aquellos tiempos cuando recién estuvo en su auge Super Mario World Super Bomberman también el de Bomberman muy muy buen juego Top Gear también muy buen juego el Top Gear y les digo estos juegos pues más que nada pues son para entretenernos Dragon Ball Z ya tenía mucho que no lo miraba para Android la verdad no me gustó porque viene en chino o japonés y la verdad no me gustó nada pero según yo recuerdo el de Dragon Ball en Super Nintendo era un juego muy bueno así es que también Castlevania, Castlevania se los recomiendo este juego estaba muy bueno también entonces vamos a ver cómo funciona en este caso pues vamos a abrir qué juego me gustaron los de Donkey Kong así es que vamos a ver Donkey Kong Mega Man X vamos a ver Mega Man X aquí pues nos va a preguntar nosotros vamos a seleccionar el archivo y nos va a preguntar con qué queremos abrir la aplicación y bueno si quieres dejarlo por defecto o pues simplemente pues vamos a dar aquí en Super NES y aquí seleccionamos para que lo guarde por defecto pero yo no lo voy a hacer no me interesa es que bueno yo simplemente le voy a dar a abrir aquí con Super NES así es que y bueno aquí sí me interesa darle para que no me quede ahí y bueno aquí tenemos así va a aparecer en tu pantalla lo que son los controles táctiles tanto para el movimiento del personaje como los botones para para disparar para brincar etcétera entonces aquí vamos a ah perdón aquí está el menú aquí está el botón de Start vamos a comenzar y bueno aquí tenemos como pueden ver los gráficos pues son de acuerdo a los juegos bastante buenos para hacer juegos de Super Nintendo así es que pues bueno como pueden ver pues están funcionando y aquí y aquí me falta darle un Start y pues para muchos que recuerdan estos juegos pues bueno les va a caer de maravilla así es que bueno aquí dice que comenzar y pues no si estás en tu computadora pues simplemente vas a mover lo que son los 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 pequeños las pequeñas flechitas de tu PC para moverte y con el mouse pues vas a poder controlar lo que serán los los botones y bueno como ven pues es muy fácil de usar aquí tenemos lo que son los botones para disparar para brincar para correr eso no hace nada y bueno igual en el menú una vez dentro del juego podemos guardar el juego tenemos el podemos activar el turbo trucos restablecerlo tomar capturas de pantalla también si es que ocupamos alguna captura de pantalla ahí está y igual nos va a preguntar donde queremos guardarla vamos a ver 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 igual pues les voy a poner aquí un pequeño no ¡Gracias! Y bueno, vamos a ver como funciona cualquier otra room Vamos a regresar aquí Y bueno, aquí nos va a aparecer el juego donde lo dejamos guardado Como pueden ver Y en dado caso de que no guardes el juego Va a quedar de este lado como juegos Entonces vamos a cargar otra ROM Igual, esto lo puedes hacer directamente Aquí en BlueStacks no puedo utilizar el botón de SD Porque no me lo permite Pero igual tú puedes escanearlos Pero tendrás que descomprimir uno a uno Así es que te recomiendo buscar el título que quieres jugar Y abrirlo directamente con la aplicación Para que no tengas ningún problema Como puedes ver, son juegos muy muy ligeros La verdad, te repito, los gráficos van de acuerdo a la aplicación Así es que, pues bueno, disfruta estos 92 juegos Y si quieres recordar, ahora sí que esos, los viejos tiempos de jugar estos, estos juegos Bueno, de Top Gear me confundí Sí, 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 sí me gustaba el de Super Nintendo Pero me gustó más el de Nintendo 64 Que era uno de mis favoritos también La verdad, este no lo había jugado Pero igual les digo, les recomiendo Les recomiendo utilizar estos juegos en sus tiempos libres Son juegos muy buenos Vamos a dejarlo en automático Y bueno, aquí igual nos da Lo que son los controles Para saber cómo mover Los botones Y cada juego, pues ya saben Tiene sus Sus indicaciones Y bueno, aquí igual nos da Y bueno chicos, les dejo esta gran variedad de juegos Ustedes eligen qué es lo que van a querer jugar Así es que, pues Esto es Zona Game APK Yo me despido, mi nombre es Nair Y no olvides suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima chicos Disfruten de los juegos Y no olvides suscribirte al canal Y no olvides suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!